¡Hola! ¡Buenos días! ¿Se acuerdan del video del incendio? Ya, bueno, aquí voy con las niñas, voy a correr, no sé si me ven con ropa media sport, no tengo mucha, pero bueno, es lo que hay. Cuesta ser un poco vegana por el tema de la ropa, pero es reconfortable. Y entré por lugares que estaban un poco prohibidos, y ahora vamos a ver por dónde puedo pasar, po. Ah, por aquí, fácil. Ya, po. Los dejo en otro video, aquí están las niñas, aquí estoy yo, y vamos a correr. ¡Bye, bye!